Yo no tengo estrés, 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 yo no tengo estrés. ¡Mira eso! Raúl, no te agites, mira, 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 tu corazón, mira. Mi corazón, le voy a adelantar en este échate pa' acá, Ana María, solamente un pedacito. Me está diciendo que tengo problemas terribles con todo lo que tiene que ver el aparato digestivo. Te lo estoy hablando muy en serio. Ya te había dicho yo. ¡Ana! Ana, mejor vamos al entretenimiento. La evaluación no ha terminado, señor. Mi compadre más adelante, Rafael José, va a estar conversando con ella para que diga los resultados. Hay unas galletitas de fibra muy buenas. Ana. Ya ha llegado el momento. ¡Échate pa' acá! Mis amigos, últimamente la mayoría de nosotros caminamos por las calles con cara de amargura. Es que el estrés nos está matando. Nudos en el cuello, dolores en la espalda, hay que ponerle un freno a los nervios. Y dicen que las terapias integrales pueden ayudarnos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sandra L.B. Aberhoff nos va a comentar los mejores métodos y también nos va a dar los resultados de la prueba de Raúl. Una vez más bienvenida, Sandra, por estar aquí con nosotros. Explícanos, por favor, de qué se tratan estas terapias integrales o bioenergéticas. Bueno, la terapia bioenergética básicamente se trata de balancear el campo energético de la persona. O sea que normalmente la enfermedad comienza con un desbalance energético antes de que se hace daño al cuerpo físico. Y específicamente, ¿para qué sirve y cómo se llama la máquina? Bueno, la máquina se llama el esquío, que significa saber, porque la máquina sabe todo. Raúl no puede mentir. Trató y no pudo. Así que, y lo que hace la máquina es que básicamente te manda frecuencias y dependiendo de cómo la vibración de tu campo energético me dice si hay un desequilibrio o un desbalance en la energía. Si hay un desbalance, entonces la máquina me avisa, me da una evaluación y yo puedo mandar la terapia para que mande la frecuencia para balancear ese campo energético. Digamos, si me dice que él tiene una deficiencia en vitamina C, entonces yo digo, ok, le voy a mandar la frecuencia de vitamina C que ya lo han medido. O sea, los cientistas lo han medido. Y entonces lo balancea por lo menos por tres días, 72 horas. Si él sigue comiendo naranjas, portándose bien o tomando vitaminas, entonces mantiene eso estable. Compadre, parece mentira, pero yo que estuve con lo de la neumonía, ¿verdad? Y que he estado tomando hasta las pastillas y los antiinflamatorios y todo esto por el problema de la espalda. Todo eso se ve reflejado ahí. Y yo le he preguntado a ella, por ejemplo, en el caso de, por lo general, cuando uno se va a hacer un examen, una hematología completa, tienes que hacer, ir en ayuno, por los niveles de colesterol, triglicéridos en la sangre. A la hora de hacer esto, también esto se refleja en la máquina. Si yo anoche comí camarones y eso afecta mi X nivel, valor en mi organismo, a cualquier sustancia, ¿se refleja allí? Sí, exacto. Si tú comiste, yo más o menos puedo saber lo que comiste ayer. Si comiste camarones, espárragos, lo más probable es que me va a enseñar que tienes una sensitividad a camarones y espárragos, pero está equivocado porque lo comió ayer. Ok. Entonces, por eso es que hay que tener una plática también con el cliente. ¿Y de dónde surge esta máquina? ¿Cuál es el origen? ¿Qué la trae al mercado? La máquina comenzó en los finales de los 70, principios del 80, con un cientista que trabajó con NASA, que el hijo nació con autismo, porque la mamá estaba tomando muchas medicaciones y no pudieron hacer nada por él. Entonces, el tipo se volvió loco y empezó a estudiar todo tipo de medicina bioenergética integral, como acupuntura, homeopatía, reflexología, y agarró gente, doctores, médicos, e hizo un programa para medir la energía en el cuerpo. Y la persona que se le indique que tiene algún tipo de desbalance, ¿cuántas sesiones más o menos puede necesitar de este tipo de energía, de frecuencia, que entra a su sistema? ¿Cuántas sesiones de este tratamiento se le puede llamar, no? Sí, un tratamiento. Todo depende de la persona. Porque, digamos, si tú tienes un problema ya físico, digamos que tienes cáncer, por decir algo así, por supuesto, por supuesto, no vas a venir y tener un tratamiento y balancear todo su sistema. Hay enfermedades que empiezan de 5 a 10 años con el estrés antes de que se ve en el cuerpo. Entonces, si hay un problema físico, claro, es imposible decir cuántos, pero si es un problema emocional, un problema de estrés, a veces con una vez es suficiente. Yo le preguntaba, compadre, porque yo estoy también sufriendo de insomnio. Estábamos hablando de eso también y tú puedes ir a la máquina ahora mismo y decirle insomnio, ¿verdad? Y ella de alguna manera te dice, luego de haber medido mis niveles, y te dice qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dejáte de tomar café? ¿Dejáte de tomar café? ¿Dejáte de tomar café? Pues mira, ahí está poniendo insomnio. ¿Qué recomendación, por ejemplo, me da a mí para tratar lo del insomnio? Bueno, aquí, con esta máquina en particular, con el esquí, lo que yo hago es que te balanceo, por ejemplo, las ondas en el cerebro. Ok. Porque probablemente están por todas partes. Y ya supuestamente ya cuando lo estás reparando, ya yo lo estoy recibiendo. Exacto. Insomnio es una de las cosas que realmente funciona muy bien en la máquina. ¿Cuál es serio en los desequilibrios energéticos del cuerpo? Mira, alimentación inadecuada es grandísimo, falta de ejercicio, parásitos, bacteria, pueden ser toxinas, problemas emocionales, problemas electromagnéticos, el medio ambiente, claro, cuando uno sale y tiene toda esa polución de los carros, uno agarra todo, o sea, el campo energético de uno hasta las personas. Si estás cerca de alguien negativo, estás agarrando, atrayendo esa energía. El cuerpo debe estar loca por saber, perdóname, Raúl, ¿qué es lo que se, los últimos consejos para Raúl? Raúl tiene que hacer más ejercicio porque también va a dormir mejor. Me dice que se está alimentando bien, sin embargo, está teniendo problemas con su sistema digestivo, o sea, que quizás debería de comer más papaya. Cosas que tienen, siempre es mejor hacer las cosas naturales. O sea, uno puede ir y comprar vitaminas, pero sin embargo, nada reemplaza la comida. Exacto. Bueno. Tienes que tomar más antiinflamatorio, que la papaya es muy antiinflamatoria, ayuda muchísimo al sistema gastrointestinal. Ah, sí, y mucha piña también. Exactamente. Bueno, queremos agradecerle a Sandra L.B. Abelhoff por haber estado esta mañana con nosotros y por haber diagnosticado a nuestro pequeño saltamonte. Vamos a una vuelta por el día y regresamos con mucho más de Despierta América. Ya venimos. Gracias, muy amable por el consejo, se lo agradezco. Gracias a ustedes.